1, 2, 1, 2, 3, va Ayer te miré, podía creer lo que pasaba por dentro de mí Te miraba y no te pude decir Yo no sabía acabar hasta la cita Iluminando nuestro plan de cielo Vos apareciste en mi vida A través del universo A través del universo Yo quiero estar conmigo Puedo sentir que puedo Puedo estar conmigo Puedo llegar conmigo En la mañana cuando me despierto A través del universo Puedo llegar conmigo Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar conmigo A través del universo A través del universo Puedo llegar conmigo Puedo llegar conmigo Yo quiero estar conmigo Puedo sentir que puedo Yo quiero estar conmigo Puedo llegar hasta la cita Puedo llegar conmigo Puedo llegar conmigo Gracias.